En este video y en el video subsecuente vamos a hablar del último mecanismo que podemos observar en los materiales, que es la fractura. Durante el curso hemos hablado de diferentes mecanismos. Empezamos hablando de la parte elástica, cuando un material recupera su forma original, cuando se aplican esfuerzos relativamente pequeños y tenemos pequeñas deformaciones. Luego vimos la parte plástica, en el cual hablamos de las dislocaciones, que son las que me permiten que un material se deforme plásticamente, pero sin romperse. Posteriormente hablamos de otros procesos, como son los materiales viscoelásticos, que son un caso intermedio entre un sólido y un líquido. En este y en los próximos videos vamos a hablar de la fractura, en el caso en el que los esfuerzos son lo suficientemente grandes como para romper un material. Anteriormente habíamos hablado de cómo se puede calcular el módulo de Young a partir de conocer la estructura cristalina, el tipo de enlace. Nosotros podemos obtener un valor teórico de resistencia de un material. Sin embargo, experimentalmente, se nota que un material se fractura a valores de esfuerzos muy por debajo de ese valor teórico. ¿Qué es lo que causa que un material se rompa a esfuerzos muy por debajo del valor teórico? Son las grietas o, como se conoce, lo van a encontrar en los libros en inglés, los cracks. Entonces, bajo condiciones críticas que vamos a discutir en los próximos videos, las grietas o cracks se pueden propagar de tal manera que un material se puede romper. Como se han de imaginar, esto tiene implicaciones muy importantes en la ingeniería de materiales, en la ingeniería mecánica y en la ingeniería civil. En la descripción de este video van a encontrar ligas a dos casos particulares que pueden encontrar en los libros de texto, que son los barcos Liberty, barcos que se construyeron en los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Se construyeron 2.700 barcos y de esos 2.700 barcos, 1.500 presentaron daños debido al tipo de material que se utilizó y dos de estos barcos se partieron a la mitad estando en el muelle. Otro evento importante o interesante desde el punto de vista de análisis de materiales fue el tanque de melaza de Boston, que ocurrió hace poco más de 100 años, en 1909, en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Existía ese tanque de melaza, que es un endulzante industrial que se utilizaba en esa época y este tanque contenía 8.600 metros cúbicos de melaza. Tenía un alto de unos 15 metros, un diámetro de 27 metros y al romperse la melaza alcanzó una velocidad de 56 kilómetros por hora, matando a 21 personas. Esto tiene consecuencias importantes para el diseño de maquinaria, para el diseño de estructuras y en el caso de ciencias de la Tierra, el material que nos interesa es principalmente la corteza, cuando la corteza se rompe, genera los sismos y bueno, existe un área de investigación bastante fuerte que se enfoca a entender cómo es que rompe las rocas y rompen los sismos analizando los conceptos que vamos a ver a continuación.